Solo restan detalles para que la unidad deportiva Bicentenario entre en funciones, pues ya se tiene hasta un 85% en la obra, aseguró el presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo, Marco Antonio Lozano Ochman. Va un 85%, la unidad ya tenemos instrucciones del gobernador que se inaugure el 5 de marzo, previo ya a las conclusiones de la administración. Es nada más el detalle de pintura, algunos logotipos, algunas palmeras y el empastado que hace falta, la unidad se encuentra en lo que se refiere a infraestructura lista. El titular de la COJUDEC señaló que la obra en la que se invirtió un total de 40 millones de pesos no presentará un mayor retraso, por lo que aseguró que el próximo 5 de marzo será inaugurada esta obra que recibirá al día aproximadamente a mil atletas. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado. Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.